Hola y bienvenidos a Slavia, un espacio de actualidad para los nuevos tiempos. Hoy, 14 de julio del 2023, tenemos en Boletín Slavia. El Kremlin, Ankara y Kiev violaron lo acordado tras el regreso a Ucrania de la cúpula de la brigada neonazi de Azov. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, declaró que el retorno de los militares ucranianos está directamente ligado con los fracasos en la contraofensiva de Kiev. El regreso a Ucrania de la cúpula de la brigada neonazi de Azov, que desde septiembre pasado permanecía en territorio turco, es una violación de lo acordado por Ankara y Kiev. Ha denunciado este sábado el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov. El vocero del Kremlin recordó en los comentarios a Rianovosti que, según lo pactado, los combatientes ucranianos deberían permanecer en Turquía hasta el final del conflicto entre Kiev y Moscú. Asimismo, declaró que nadie puso a Rusia al corriente sobre el regreso de los militares. Paralelamente, Peskov afirmó que el retorno de los militares en cuestión está directamente vinculado con los fracasos de Kiev durante su contraofensiva. El portavoz estimó que en vísperas de la cumbre de la OTAN, Turquía estaba bajo presión y Ankara, como miembro del bloque, se solidariza con sus aliados. Sin embargo, la ruptura de los acuerdos no hace quedar bien a nadie, concluyó Peskov. En la siguiente noticia tenemos, régimen terrorista. Zahárova comenta la confesión de Kiev sobre el ataque al puente de Crimea. Kiev confirmó su carácter terrorista, declaró la portavoz del ministerio de exteriores ruso María Zahárova. Sus palabras llegan después de que la viceministra de defensa ucraniana, Ana Maliar, admitió que Ucrania realizó el ataque contra el puente de Crimea en octubre del 2022. Ahora, indicó la portavoz, las autoridades ucranianas se han embarcado en un plan para salvarse a sí mismos, dañar sistémicamente la central nuclear de Zaporizhia. Sus palabras llegan luego de que la viceministra de defensa de Ucrania, Ana Maliar, admitiera en su canal de Telegram que Kiev realizó el atentado contra el puente. 273 días después de que dimos el primer golpe en el puente de Crimea para interrumpir la logística de los rusos, confesó. En la siguiente noticia tenemos, Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado a España pese a los intentos de Madrid de cortar los suministros. Para junio del 2023, Rusia es el mayor proveedor de gas natural licuado de España, de acuerdo con datos de la empresa energética Enagás. Esto tiene lugar a pesar de que el gobierno del país ibérico instó a los importadores de combustible ruso a no firmar contratos con Moscú e intensificar la diversificación de los acuerdos de gas natural licuado. En 2022, el volumen de gas natural licuado comprado a Rusia con destino a España aumentó un 45% respecto a 2021. A pesar de las restricciones contra Moscú debido a su operación militar especial para desmilitarizar a Ucrania. Así, Rusia se convirtió en el cuarto proveedor de gas de España por detrás de Argelia, Estados Unidos y Nigeria. Esto ocurre a pesar de que en marzo pasado la vicepresidenta del gobierno y ministra de energía del país ibérico, Teresa Rivera, envió una carta a las empresas energéticas españolas y a los principales vendedores privados del combustible para pedir que dejaran de comprar gas ruso. No obstante, desde la embajada de Rusia en Madrid informaron que la cancelación de un contrato a largo plazo entre la empresa rusa Novatec y la española Naturgy, que prevé un precio de gas más bajo, sería económicamente desventajoso para el reino. Por su parte, Moscú declaró en repetidas ocasiones que hará frente a la presión de las sanciones que Occidente empezó a imponer contra Rusia hace varios años y sigue intensificando. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que la política de contención y debilitamiento del país es una estrategia a largo plazo de Occidente y que las restricciones han supuesto un duro golpe para toda la economía mundial. En sus palabras, las sanciones contra Rusia perjudican más a aquellos que las imponen. En la siguiente noticia tenemos, Mevvedev advierte que el ingreso de Ucrania en la OTAN provocará la tercera guerra mundial. Según el expresidente ruso, Estados Unidos acabó avalando el suministro de bombas de racimo a Kiev tras agotar todos los recursos. El expresidente de Rusia y actual vicejefe del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Mevvedev, ha declarado este sábado que Estados Unidos sigue seduciendo a Ucrania con la promesa de su incorporación a la OTAN. Algo que, si en algún momento llega a materializarse, significaría una nueva guerra mundial. Ahora, él, el presidente estadounidense Joe Biden, tras agotar todos los recursos, promete bombas de racimo y seduce de nuevo a los neonazis de Kiev con la perspectiva de la OTAN, cuya ejecución significa la tercera guerra mundial. Escribió Mevvedev en su cuenta de Telegram. En la siguiente noticia tenemos Rusia. La entrega de municiones de racimo a Ucrania es un gesto de desesperación. El bombeo de armas occidentales al régimen de Kiev no afectará a la consecución de los objetivos de la operación militar especial rusa, declaró el embajador ruso en Washington. La decisión de Estados Unidos de entregar municiones de racimo a Ucrania es una escalada en el conflicto que aproxima al mundo a una nueva guerra mundial, declaró el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov. Hablando con periodistas, el diplomático ruso señaló que si ya antes no había dudas de la profunda implicación de Estados Unidos en el conflicto ucraniano con la entrega de este tipo de armas, Washington sigue subiendo las apuestas. El nivel actual de las provocaciones de Estados Unidos de verdad está pasando de la raya acercando a la humanidad a una nueva guerra mundial, declaró. Las municiones de racimo son un gesto de desesperación. Tal medida demuestra que Estados Unidos y sus satélites son conscientes de su impotencia, dijo Antonov refiriéndose a los fracasos de la contraofensiva ucraniana. La entrega de este tipo de municiones simplemente aumentará la cantidad de víctimas y prolongará la agonía del régimen de Kiev, señaló. Además, condenó la inmunidad, la brutalidad y el cinismo de Washington, a quien responsabilizó por las futuras víctimas civiles a causa de las bombas de este tipo que no exploten. ¿Cómo son las bombas de racimo? Las municiones de racimo que se usaron por primera vez durante la Segunda Guerra Mundial pueden emplearse en cohetes, bombas, misiles y proyectiles de artillería. Tras ser lanzados, se abren en pleno vuelo, esparciendo muchas minibombas durante su amplia zona. Los críticos argumentan que cuando estas submuniciones se dispersan, pueden mutilar y matar a civiles, a lo que se une el riesgo asociado a los proyectiles sin estallar que representan un peligro durante años. En la siguiente noticia tenemos, Putin se reunió con el jefe de Bagnet días después del intento de insurgencia. El portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov señaló que 35 dirigentes de unidades y líderes de la compañía militar privada asistieron al encuentro que tuvo lugar en el Kremlin el pasado 29 de junio. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una reunión con el jefe del grupo Bagnet, Yevgeny Prygoshin, días después de que lanzara su insurrección a finales de junio, señaló este lunes el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. De acuerdo con sus palabras, el encuentro al que asistieron 35 dirigentes de unidades y líderes de la compañía militar privada tuvo lugar el 29 de junio en el Kremlin. Durante la reunión, que duró casi tres horas, el mandatario ruso hizo una evaluación de las acciones de la compañía en el frente en el marco del operativo militar especial. También hizo una evaluación de acontecimientos que tuvieron lugar el 24 de junio. Escuchó las explicaciones de los comandantes y les propuso opciones de empleo, indicó Peskov. Los comandantes enfatizaron que son firmes partidarios y soldados del jefe de estado y del comandante supremo y además dijeron que están dispuestos a seguir luchando por la patria. El conflicto entre el Ministerio de Defensa de Rusia y Prigozhin se agravó en la noche del 24 de junio. El grupo Wagner aseguró que había ocupado el edificio del Estado Mayor del Distrito Militar Sur en la ciudad rusa de Rostov del Don e informó que se dirigían a Moscú. Por su parte, Vladimir Putin calificó los actos de Prigozhin de sublevación militar y aseguró que las acciones para proteger a la patria de esta amenaza serán contundentes. Posteriormente, Prigozhin aceptó detener el movimiento de sus fuerzas en territorio ruso y acordó tomar medidas para rebajar las tensiones tras mantener conversaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko. En la siguiente noticia tenemos. Defensa rusa. Fueron abatidos más de 4.800 mercenarios extranjeros que luchaban del lado de Kiev. Señaló que Kiev ha intensificado los esfuerzos de reclutamiento en países de Asia, América Latina y Oriente Medio para atraer a mercenarios extranjeros con el fin de ocultar las catastróficas pérdidas del personal en las fuerzas ucranianas. Hasta el 30 de junio se había confirmado la muerte en los combates de 4.800 mercenarios extranjeros que luchaban al lado del régimen de Kiev. La gran mayoría de los procedentes de Estados Unidos, Canadá y países europeos informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia. De acuerdo con el comunicado de defensa, desde el 24 de febrero de 2022, 11.675 mercenarios de 84 países han llegado oficialmente a Ucrania para participar en las hostilidades. De ellos, 4.845 mercenarios fueron abatidos. Otros 4.801 escaparon del territorio ucraniano tras hacer frente a la actitud del régimen de Kiev hacia ellos. Por lo que en la actualidad en las filas de las fuerzas de Ucrania siguen sirviendo solo 2.029 mercenarios. En la siguiente noticia tenemos, Rusia aumentará capacidades de defensa y responderá con todos los medios disponibles a los países de la OTAN. El Ministerio ha comentado los resultados de la cumbre de la Alianza Atlántica celebrada el 11 y 12 de julio en Lituania. Los resultados de la cumbre de la OTAN que concluyó este miércoles en la capital lituana, Vilna, mostraron que la organización definitivamente ha regresado a los esquemas de la Guerra Fría, ha señalado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado. El occidente colectivo liderado por Estados Unidos no está dispuesto a tolerar la formación de un mundo multipolar. Pretende defender su hegemonía por todos los medios disponibles, incluidos los militares, indicó el organismo. Se ha vuelto a constatar la incapacidad de la Alianza para adaptarse a la nueva situación geopolítica en el mundo y a las necesidades reales en materia de seguridad, resaltó la Cancillería, indicando que, inventándose una amenaza que supuestamente proviene del Este, Washington y sus satélites quieren utilizar a la OTAN como principal instrumento de hegemonía. En los asuntos internacionales, así como para contener a otros centros del emergente orden multipolar. Ahora continuamos con la sección Cotilleo Slavia. En la primera noticia de Cotilleo Slavia tenemos investigan a un presentador de la BBC que había pagado a un menor por fotos sexuales. Como no se ha revelado la identidad del sospechoso, el público ha empezado a especular en internet sobre quién puede ser, lo que ha generado reacciones de algunas estrellas del canal británico. Un conocido presentador de la cadena británica BBC ha sido acusado de pagar a un adolescente un total de más de 35 mil libras por imágenes sexuales explícitas a partir de 2020, cuando éste tenía sólo 17 años. Según el medio, la familia del joven que ahora tiene 20 años se quejó a la BBC del comportamiento de su estrella el pasado 19 de mayo y rogó que hicieran que el hombre dejara de enviar el dinero porque había descubierto que su hijo había estado utilizando el dinero para costear su adicción a la cocaína en piedra. Uyuyuy, Cotilleo por aquí, Cotilleo por acá. En la siguiente noticia de Cotilleo Slavia tenemos, la DEA y el FBI permitieron que agentes facilitaran información a los cárteles mexicanos. En los hechos estuvieron involucrados el funcionario activo de la agencia antidrogas Juan Constanzo y un jubilado llamado Manuel Recio. Ambos fueron arrestados en mayo de 2022. La Administración de Control de Drogas, DEA, el Buro Federal de Investigaciones, FBI y la Oficina de Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional permitieron durante tres años que agentes estadounidenses facilitaran información sensible a cárteles mexicanos para supuestamente seguir el rastro criminal. En los hechos estuvieron involucrados el agente activo de la DEA Juan Constanzo y un jubilado de la misma agencia llamado Manuel Recio. Ambos fueron arrestados en mayo de 2022 y enfrentan una acusación penal por una variedad de delitos, incluyendo soborno. Recio estuvo en la DEA desde 1997 hasta 2018. De acuerdo con la investigación, a su retiro fundó la empresa de consultoría global legal consulting para brindar servicios de investigación privada a abogados, defensores penales y ayudar a estos a reclutar clientes. Pero también ofrecía un servicio VIP de la mano de Constanzo, quien estaba activo en la agencia de drogas. En la siguiente noticia de cotilleo, Slavia tenemos. Robots creen que serían mejores líderes que los humanos, pero prometen no quitar puestos de empleo. La Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU organizó en Ginebra la primera conferencia de prensa del mundo con robots sociales humanoides. Los robots no planean quitar los puestos de trabajo a las personas o rebelarse contra la humanidad, pero si se consideran potenciales líderes más eficientes. Aseguraron las propias máquinas ante los medios de comunicación este viernes. Nueve robots se prepararon junto a sus creadores en un centro de conferencia de Ginebra, Suiza, en el marco de lo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Naciones Unidas anunció como la primera conferencia de prensa del mundo con robots sociales humanoides. El evento formó parte de la cumbre IA for Good Global Summit, cumbre mundial sobre la IA para el bien, que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio y pretendía mostrar cómo las nuevas tecnologías pueden acelerar el cumplimiento de los objetivos de la ONU para el desarrollo sostenible. Interesante. Con esta noticia damos fin a este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.